Vamos a hablar sobre la Inmaculada, nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Hay tanto, es una gran riqueza María en sí misma. Sabemos que Dios la eligió, pero también ella, por su pureza, fue digna de ser la Madre de Dios, de ser la Madre de todos nosotros, de llevar en su seno a Jesús, Dios, hecho hombre. Y es de María entonces que Dios se encarna, y se encarna en ella para encarnarse en la humanidad, una humanidad que necesita de Dios, Dios que tiene misericordia de la humanidad, y es por eso que entonces Dios hace este paso, Dios hace este acercamiento hacia nosotros, porque Dios da lo que necesitamos, Dios nos da lo que merecemos, porque si nos diera lo que merecemos, pues no sería misericordia, pero Dios que es bondadoso, nos da el perdón, nos da la vida, nos da la salvación, nos da a su propio Hijo, se da Él como Dios. María Inmaculada entonces, pureza, santidad, obediencia, simplicidad, una mujer tan sencilla, tan llena de fe, pero que a la vez, sobre todo, llena de Dios, llena del Espíritu Santo de Dios. Bien hermanos, nuestra parroquia tiene esta bella imagen que representa en la Inmaculada, y es por eso que nosotros hoy estaríamos sacando la procesión, pero debido a esta situación que estamos viviendo, y que con la ayuda de Dios vamos a superar, un día diremos, hemos superado, Dios estuvo con nosotros, nos cuidamos, colaboramos, ya ha pasado, ya somos triunfadores sobre este mal, con la ayuda de Dios. María, entonces hermanos, Dios la elige, y en esta elección Dios elige también al pueblo, cuando Dios elige, elige también lo mejor, pero también Dios elige muchas veces lo más necesitado de bondad y misericordia, en este caso Dios hace una elección, una opción por su pueblo, y esta opción por nosotros lo hace Dios cuando el mundo necesita de Él, de la bondad, de la misericordia, de salvación. María Inmaculada fue preservada de todo mal, de todo pecado, fue preparada para Dios. Recordemos, decíamos en una reflexión, los reyes de este mundo elegían doncellas, elegían mujeres muy bellas, muy jovencitas, para sus placeres, para... pero Dios no. Dios hace esta elección en María, una doncella, una reina, virgen, santa, pura, en su mente, su corazón, su cuerpo, todo, ella pura, inmaculada. Pero Dios no la elige para su placer, Dios la elige para su proyecto de salvación de la humanidad. Y acercando de Dios a la humanidad, entonces también ella es corredentora de este Dios que nos viene a salvar, de este Dios cercano hacia nosotros, este Dios salvador, el Dios que hace esta inserción, que se sumerge en la realidad de la humanidad para cambiarla, para ser solidario y transformar el corazón del ser humano. Esperando Dios que también cada ser humano lo recibamos, que nosotros también tengamos este encuentro con Dios, porque Dios sale al encuentro de cada ser humano, pero puede ser que el ser humano no sale al encuentro de su Dios, del verdadero Dios. Puede ser que el ser humano se vaya tras otros dioses de la espalda, mas sin embargo Dios elige esta opción y se acerca a la humanidad. Y se acerca, decía, en una reflexión y en la misa el día de hoy, en una necesidad, en una realidad tan necesitada de Dios. Dios no elige el mejor momento, Dios elige el momento preciso porque Dios es perfecto. El tiempo, Dios lo elige. Pero no es el Dios oportunista que dice, ahora es el tiempo, el momento, voy a aprovechar que la humanidad me necesita. Sino que lo hace Dios, se acerca a la necesidad del ser humano, pero para darnos a cada quien lo que necesitamos de él. No es el Dios oportunista, no es el Dios que saca ventaja de esta necesidad, sino que es el ser humano que sale favorecido del amor, de la misericordia de Dios. Y también de la Virgen María. El ser humano que se favorece con esta salvación, con esta misericordia, con esta oportunidad, con esta cercanía. Y aunque el ser humano no reconozca a Dios, siempre el ser humano, Dios le da el favor, la bondad, la misericordia. Cuanto más, cuando nosotros decimos, sí, Señor, María lo dijo, si hagas en mí según tu palabra, yo soy la esclava del Señor, si nosotros tuviéramos palabras, gestos, aperturas, muy similares a la Virgen María, también Dios haría grandes cosas en nosotros, grandes proezas en nosotros. Y así, como María, ir haciendo este camino, este paso. María, al quedar encinta, por obra del Espíritu Santo, teniendo ya a Jesús en su vientre, puro y maculado, después de Dios, María Santísima, es la única que es llamada Santísima. Después de Dios, no hay ningún santo, ni santa, por muy grande que sea el santo o santa, que se le llame Santísimo. Solamente Dios, Santísimo, y María Santísima, que Dios encuentra en ella, esa apertura, esa capacidad, de llenarse también de esa santidad de Dios. María es santa, no es diosa, lo tenemos claro. Dios uno en tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero María fue capaz también de dejarse llenar tanto de Dios, que llegó a ocupar ese lugar, ese grado de santidad, de ser santísima, de ser inmaculada, de ser pura, y por eso la iglesia la amamos, la queremos también, la veneramos. Adorar, decir, adiós, pero venerar significa también rendirle el lugar que se merece después de Dios a María. María, pues también Dios en ella vivía, María inserta una realidad de mucha pobreza, de mucho seguimiento, de mucha migración, de falta de trabajo, de falta de salud, de seguridad, de una gran pobreza. María, en esa realidad sale ella. María vivía todo esto, pero una mujer llena de esperanza, llena de fe, una mujer que esperaba en Dios, que daría al Salvador. María confiaba en Dios, tenía fe, tenía esperanza, tenía también puesta su mirada, puesto su corazón en Dios. Y es ahí, cuando Dios se acerca a esta realidad, nace, hace esta cercanía, vive con nosotros, vivió en todo, en todo, la realidad del ser humano. Jesús vive todo esto en carne propia, Dios vive en carne propia todo esto, para cambiarlo, transformarlo. El Dios que nos ensiento es, cuando había falta de solidaridad, Jesús nos enseña a ser solidarios. Cuando muchas cosas, que era considerado pecado, no hagas esto es pecado, y Jesús nos viene a enseñar, que no es pecado, que haciendo el bien, es como Dios está complacido, como Dios, o uno le está haciendo el bien a Dios. Decían, este enfermo, no lo toques, Jesús dice, acercamiento con el enfermo, tocó al leproso, se dejó tocar por aquella pecadora. Por eso, Jesús se mete en esta realidad, y la transforma, la cambia, y cambió el corazón, de muchos seres humanos, también de otros no. Hoy Jesús, hermanos, llama a esto, a dejarnos impactar por este Dios, que lo veamos, que lo vamos a pasar, que lo dejemos nacer en nuestra vida, que también nazca en nuestro corazón, en nuestro hogar, pero también, que aprendamos de María Inmaculada, hermanos, a ser dóciles, de esperanza, de fe, y entonces también Jesús, va a cambiar nuestra realidad. Vamos a contribuir con Jesús, a cambiar la realidad del mundo, y también la de los demás, pero eso sí, hermanos, dejándonos, e ir al encuentro de este Dios, Dios que sale al encuentro del ser humano, el ser humano que, también busca a su creador, a su hacedor, al bienhechor que es Dios, porque Dios hace únicamente el bien, todo bien, bien total. La iglesia, por eso decía yo, amamos, rendimos este lugar, tan especial a la Inmaculada Virgen María, porque en ella, encontramos también, a Dios, en ella, en su vientre, ella que nos lleva a Jesús, que nos dice, hagan lo que les diga, y nosotros también, María nos dice siempre, rezar, el rosario, la Eucaristía, los sacramentos, momentos, cuando en sus momentos, que se ha aparecido, en sus diferentes vocaciones, María nos llama a rezar, la Eucaristía, a tener fe, tener esperanza, a luchar contra el mal, contra el autor del mal, bien, hermanos, con estas palabras, me he dirigido a ustedes, decido que de María, hay mucho, pero hermanos, hagamos esa experiencia, de Dios, experiencia de Dios, pero también, tomando, de guía, de modelo, de madre, a nuestra, madre Santísima, la Inmaculada Virgen María, porque ella nos lleva a Jesús, también en ella, miramos el rostro de Dios, no ella, decía yo, no es diosa, pero en ella, Dios se encarnó, y por eso ella nos habla de Dios, nos lleva a Dios, nos señala a Dios, que vayamos donde, Él, ella también está dispuesta, a ayudarnos a llegar a Él, con su intercesión, con el rezo del rosario, con que nosotros también le pidamos, bien hermanos, que María, bendiga cada hogar, cada familia, este país, este mundo, que necesitamos de la paz, María reina de la paz, Jesús príncipe de la paz, a vencer este mal, porque María también es auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores, salud de los enfermos, consoladora de los afligidos, María nos dé este consuelo, en estos momentos difíciles, pero también a la vez, tan llenos de confianza en Dios, pongamos la confianza en Dios, Salvador, que María, interceda por el mundo, nos lleve a Jesús, y también nosotros hermanos, nos dejemos, tocar por este Jesús, también con el modelo, y ejemplo de María Santísima, que también, supo dejar, a Dios, obrar en ella, y por eso también, Dios la llevó, asunta al cielo, y comparte, ahora con Dios, de esta gloria, María ahora también, desde el cielo, pero también, dentro de nosotros, entre nosotros, vela, para que estemos bien, ruega por nosotros, María, por las almas del purgatorio, y por toda necesidad, de tanta gente, que necesita, María nos conceda, su bendición, y sobre todo Dios, nos conceda también, la fe, la fortaleza, la vida, que tanto necesitamos, para seguir adelante, en este misionar, de esta iglesia, peregrina, que somos en este mundo, hasta que presentemos, ante Dios, nuestro obrar, nuestra vida, y Dios, con nuestra, sobre todo, porque es misericordia, y salvación, de a cada uno, la salvación, y el perdón, que buscamos de él, amén, que el Señor nos bendiga, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Amén.